Me llamo Carlos González, tengo 53 años, docente de profesión y ya cuando tú ves que con dos, con tres empleos la cosa no resulta te ves en la obligación de tener que salir de tu país me ha tocado trabajar vendiendo comida en la calle, vendiendo café, vendiendo chocolate, vendiendo pancitos me ha tocado trabajar paseando perros y ahora con esta situación de la pandemia como que a diario vives con una zozobra, con una angustia, con un nube en la garganta el salario mínimo en Venezuela es equivalente a dos dólares, tres dólares ¿qué puedes hacer con tres dólares? ¿qué puedes comprar con tres dólares? aunque en una casa trabajen cuatro, trabajen cinco, o sea son 15, 20 dólares ¿qué puedes comprar con 20 dólares? cuando yo salí no había problemas de gasolina, ya hay problemas de gasolina cuando salí no había problemas de alumbrado y ahorita Venezuela vive en un socialismo, sin electricidad, sin tecnología, sin internet, sin educación sin salud, sin medicina socialismo 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 es esto que estoy viviendo socialismo es esto familia separada socialismo es ver como tu país cada vez viene bajando y se viene destruyendo y las posibilidades de de regresar cada vez son más difíciles si cualquier país del mundo quiere un país socialista que se lleve a Maduro o sea socialismo es un gobierno como el de Chávez y como el de Maduro socialismo es pobreza destrucción retraso y pérdida de tu familia ¿sabe? eso es socialismo no 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 blogs ¿sabe? marking